El Ceremi de la región de la Araucanía, doctor Carlos González, entregó una serie de recomendaciones por cenizas caídas en las últimas horas en distintas comunas de la región, producto de la erupción del volcán Calbuco. Tuvimos, especialmente el día de ayer, una emergencia en varias comunas, que todavía está en desarrollo, en las comunas de Pucón, en la comuna de Curarreüe, en Melipeuco, en Lonquimay, en Curacautín, en la cordillera y la precordillera, en donde efectivamente hubo una caída de gran cantidad de cenizas que provocó serios problemas y que también, por cierto, pone en riesgo la salud de la población si es que no se toman medidas adecuadas. Y lo que nosotros hemos indicado es que la medida más importante a tomar ante esto, una es idealmente si uno no tiene que salir, quedarse en la casa, no exponerse a la contaminación por este material particulado venido desde el volcán Calbuco y además la utilización de mascarillas o, en su efecto, si no tiene mascarilla, utilizar un paño o un pañuelo húmedo, ¿cierto?, con el cual cubrirse la nariz y la boca para poder respirar con tranquilidad. Y además el uso de gafas o lentes para reducir el impacto de este material irritativo sobre las mucosas. Y las mucosas son fundamentalmente las del ojo, las conjuntivas y la mucosa respiratoria. En materia de educación, lo que se tomó la decisión ayer junto con el Ceremi de Educación fue precisamente que los alcaldes evaluaran la condición en cada una de las localidades y apoyar la decisión que ellos tomaran. La mayoría de ellos tomó una muy buena decisión que fue en primer momento no enviar a los niños a su casa porque especialmente, por ejemplo, en Curarreüe y en Pocón estaba oscuro hasta el mediodía y era más riesgoso enviar a los niños, especialmente a los niños pequeños, a su casa en la oscuridad y que se podían incluso perder. Y sí suspender las clases ya a partir del mediodía y después de eso, también, mientras se evalúa la situación, se suspenderon las clases en varias comunas, incluido el día viernes, que es el día de hoy. Por su parte, Jorge Sáquel Alvarrán, alcalde de Curacautín, mi comuna ha sido una de las más afectadas por la caída de cenizas, nos han perjudicado bastante. Hemos suspendido las clases en primera medida hasta el día lunes y haremos una evaluación el día domingo. Curacautín es una de las comunas que ha sido afectada, obviamente, porque se ha logrado que la caída de la ceniza nos ha perjudicado bastante. Pero bueno, hemos entregado, hemos suspendido las clases, primera medida hasta el día lunes y haremos una evaluación el día domingo y se han entregado mascarillas a la ciudadanía y estamos trabajando en estos momentos en el tema del sector rural, porque hemos dividido nuestro trabajo en dos. Lo primero, la parte humana, y segundo, ver también el tema y dar las recomendaciones para que no saquen sus animales, quienes puedan mantener guardaditos los animales. Pero yo veo que se está despejando, pero no sabemos nada porque esto continúa y el tema, el volcán está activo todavía, las últimas noticias. Por lo tanto, esperamos los resultados del fin de semana para poder ver cuál va a ser el curso a seguir. Al momento, la única medida más importante ha sido la suspensión de clases de toda la comunidad escolar de Curacautín. Y la entrega sin lugar de mascarilla y el trabajo de organizarse en el sector campesino, porque esto no es solamente la parte urbana, no hay que olvidarse que tenemos animales y que esto nos perjudica y esto trae, así como son para los humanos, también para el sector de los animales, las vías respiratorias y otras. Tenemos las mismas repercusiones que un ser humano. Con respecto a las medidas de seguridad, con respecto al agua potable, pozos, sectores rurales, taparlos. Bueno, en algunos lugares hemos invierto, por ejemplo, agua araucanía, en el caso de la parte urbana, está haciendo una evaluación permanente día y noche, cada una hora, cada dos horas estamos viendo y hasta ahora no hemos tenido problemas. Y en algunos otros lugares donde tenemos APR, hay unos que son de pozo profundo, que eso no tiene ningún problema, pero en unas tres o cuatro partes hemos suspendido suministro de agua y entregamos a Buenos Aires. Las comunas que se han visto más perjudicadas son Pucón, Villarrica, Curarreüe, Cunco, Melipeuco, Vilcún, Loncoche, Curacautín y Lonquimay.